Es un año muy difícil, entonces creo que hoy la diferencia de la caída en el poder adquisitivo de la gente ha hecho que todos los comerciantes, no solo en la empresa en la que yo trabajo, hayan tenido que buscar recursos que no son normales en ninguna época del año, en los últimos 10 años creo por lo menos, o trajo 20 seguro. Y estamos, todos los comercios, no lo prácticamente en la que yo trabajo, todos están con ofertas muy importantes, porque la verdad ha sido un año difícil, todos necesitamos hacernos de liquidez para afrontar salarios, alquileres, gastos, corrientes de cualquier empresa, entonces creo que hay muchísimas ofertas en todo tipo de negocios, desde supermercados hasta donde se te ocurra, creo que nadie puede hoy dejar de lado las ofertas si no hay forma de vender. Y en cuanto a lo que es su empresa en particular, bueno, ¿cuáles son las ofertas que están ofreciendo las modalidades de pago? Hoy la modalidad de pago en tarjeta, creo que todo el mundo tiene pagos en tarjetas, 3, 6, 9, 12, la hora 18 también nos extendió, descuentos hasta el 50%, hoy hay descuentos de hasta el 50% reales, descuentos en serio, a veces uno ve publicidades y demás que son difíciles de interpretar, hoy creo que las publicidades son totalmente claras, de hecho nosotros por ejemplo en nuestro caso hay un sorteo en todos los locales que si compras más de 2.000 pesos, cada 2.000 pesos, perdón, te dan un cupón y el 26 se sortea con el IPRA fiscalizando de 30.000 pesos en efectivo al que gane en Ushuaia y lo mismo para el que gane, saca sorteado las compras realizadas en la ciudad grande, 30.000 pesos en la ciudad grande y 30.000 pesos en la ciudad de Ushuaia por ejemplo, o sea, ingeniándonos a ver cómo hacemos para captar clientes e incentivarlos y motivar la venta, no de navidad. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los productos que ofrecen sus comercios? Todos los productos tienen alguna oferta determinada, es difícil determinar, o sea, hoy en realidad todos los comercios en los que nosotros trabajamos, todos tienen distintas ofertas, del 20, del 30, del 40, hasta del 50% y hay muchos productos en el 50%. ¡Gracias!